Dos hombres fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Sabana de Torres luego de robar una finca en la vereda La Frecha. Según detallaron las autoridades, los capturados ingresaron al predio haciéndose pasar por miembros del grupo delincuencial y utilizando prendas militares. Estas capturas se logran gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, la reacción y trabajo coordinados entre miembros del ejército y agentes de la Policía Nacional. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.